Llegan los 15 días croqueteros a Bar Venecia, del 15 al 30 de noviembre. Sabores como frankfurt con mostaza, salmón con queso de cabra, gambas al ajillo, carbonara, arroz negro con alioli y muchos sabores que harán las delicias de tu paladar. ¿Querrás probarlas todas? Sin duda, Yolanda, las mejores croquetas en Bar Venecia. Pues hoy nos hemos acercado hasta Castelsedas porque este domingo, esta localidad bajo aragonesa, va a ser el lugar donde se celebre por vigésima vez la marcha senderista del Mezquín. Precisamente nos acompaña el presidente de la organización, de la asociación que organiza esta marcha senderista de Masen. Estamos con Juan Carlos Guardián. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, todo preparado ya, ¿no? Para que este domingo, pues más de mil personas puedan disfrutar, ¿no? Del entorno de Castelsedas. Pues sí, casi todo preparado. Falta acabar de terminar los últimos detalles como siempre y, bueno, esperando que nos acompañe el tiempo. Y si son mil, mil. Y si son dos mil, dos mil. Vamos, la gente que quiera venir a disfrutar. Bueno, habéis preparado tres recorridos. Cuéntanos, ¿qué kilometraje y la dificultad de ellos? A ver, los recorridos hacemos ya hace años, hacemos tres recorridos para que cualquier persona de cualquier tipo de nivel pueda realizar la marcha. El primero es de sobre 12 kilómetros. Es mucho a sendero, va a ser muy bonito. Tocamos mucha zona de huertas, parte de ribera y va a ser muy cómodo hacer. Luego, para otro tipo de nivel ya, pues tenemos el de 18. También va a ser, este año va a ser cómodo. Y ya como último ya, para los más valientes y los que están más preparados, pues el de 24 kilómetros. Bueno, ¿llega esta 20 edición con alguna novedad respecto a las anteriores? Bueno, pues y al cumplir 20 años ya es mucho. Entonces este año lo que queremos preparar, pues es una especie de, como de exposición también demostrativa de la trayectora de la marcha senderista durante 20 años. Se va a incorporar en uno de los controles, pues vamos a incorporar huevos fritos, que hasta ahora no se había hecho, lo habíamos intentado, pero este año nos hemos decidido. Y luego pues también va a haber un pequeño obsequio al cumplir 20 años, que aparte de la camiseta y todo, pues se va a regalar como una bufanda, también con el logotipo del Masemp como recordatorio de los 20 años. Pues ya que estamos aquí y como vamos a conocer un poquito antes de esa marcha senderista, vamos a recordar qué horarios de salida tenéis para la marcha senderista del Mezquín de este año. Pues bueno, se empieza a partir de las 8, aconsejamos que los que hacen la larga y la mediana salgan a las 8 de la mañana, para ir llegando a una hora buena, a la hora de comer y organización y todo. Y luego hasta las 10 se pueden salir los de la pequeña, pero bueno, es de 8 a 10 la salida. Muy bien, pues ya lo saben, este domingo aquí en Castel Serás la vigésima edición de la marcha senderista del Mezquín, que seguro va a ser un éxito tanto de organización como también de participación. Juan Carlos, muchísimas gracias y disfrutáis de la jornada. Muchísimas gracias a vosotros. Pero además de senderismo también tenemos más deporte este fin de semana. En este caso vamos a hablar del Duatron Cross porque en las instalaciones de Motola Aragón se va a celebrar la novena edición del Duatron Cross de Alcaniz Valedero para el Campeonato de Aragón. Será el sábado por la tarde abierto para categorías de adultos y también para categorías escolares. Y recordamos a los socios del Polideportivo Caspe que tienen una cita el viernes por la noche a partir de las 8 porque se va a celebrar la Asamblea General de Socios. Bueno pues también recordamos que continúan por supuesto las competiciones federadas de nuestros equipos de fútbol, futbol sala, baloncesto, balomano y voleibol. Y tan solo desearles que pasen un buen fin de semana deportivo. Gran variedad de croquetas del 15 al 30 de noviembre. Atrévete con todas.